¡Ey! 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 ¡Conmigo! 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 ¡Conmigo a Barcelona! ¡Con tremenda roda! ¡Enrique Iglesias! ¡Inceso! Desame. No salga el sol. Bailando. 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 Yo vuelvo y el río llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Y besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Bailando amor. Bailando amor. Es que se me bailó. Bailando amor. Gracias.